En las últimas horas, Finlandia es noticia de nuestras tierras por la temática educativa, pero paralelamente en otras partes del globo ocupa también espacio informativo por haber sido, en alguna manera, pionera en la detección y construcción de un repositorio nuclear dentro de su territorio. Si uno busca artículos, hay de hace varios años que se exploraba a 300 kilómetros de Helsinki, por ejemplo. No es ninguna novedad nuestra posición crítica y opositora a cualquier desarrollo energético nuclear, simplemente porque no es sustentable, es riesgoso, antieconómico e ineficaz. Uno de los problemas que no se han podido solucionar hasta ahora es nada menos qué hacemos con la basura radiactiva que se genera. Pues bien, Finlandia, que tiene reactores en su país, no fue quien tuvo la iniciativa de buscar un sitio para sus residuos nucleares, sin embargo, es el país que más avanzó en la materia porque otras naciones poderosas tuvieron el lógico freno de aquellos que no quieren la basura en casa. La opinión pública hasta ahora ha frenado proyectos de este tipo en diferentes países. Mientras tanto, los residuos radiactivos esperan un destino final en albergues momentáneos. Parece ser que científicos finlandeses hallaron un sitio bastante alejado y oportuno para colocar el basurero nuclear. Se trata de una isla casi deshabitada frente a las costas de Finlandia y, según dicen los geólogos, bastante estable para realizar la excavación y construir el repositorio. En poco tiempo comenzarán las pruebas para monitorear cuán resistente es ese albergue, sobre todo teniendo en cuenta los desechos radiactivos, pueden ser obviamente muy peligrosos por cientos de miles de años, y ese lugar debe ser a prueba de movimientos sísmicos, inundaciones, corrosión y el paso del tiempo. Uno se pregunta, ¿será posible? Teniendo en cuenta la cantidad de centrales nucleares activas que aún existen en el planeta, las aún que están proyectadas o en ejecución, el dilema no es menor. No se trata de esconder los residuos bajo la alfombra. Creemos que hay que proyectar un futuro apagón nuclear y cambiar esa matriz por otras que incluyan energías renovables más amigables con el medio ambiente. En una palabra, en lugar de buscar rincones para enterrar esa basura, a las plantas nucleares deberíamos decirles definitivamente adiós. Gracias.